El laboratorio de genética molecular de la UNAM, como siempre, es un gusto saludarte, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte igualmente. Como siempre, agradecemos muchísimo tus explicaciones que nos dejan concentrados en lo que debemos de poner atención. ¿Cómo interpretas esto de que México ya ocupa el cuarto lugar en la lista de países con mayor cantidad de personas fallecidas? Porque hay mucho sobre si se debe de interpretar así o no. Sí, bueno, pues sí, claro, se debe interpretar así. ¿De qué otra manera se va a interpretar? Yo sé que se habla mucho sobre la necesidad de interpretar estos datos sobre millón de habitantes o per cápita o qué sé yo. Pero, bueno, como se haga el cálculo o se hable de números, en este momento la situación de México es grave de cualquier manera. O sea, lo podemos hablar ahorita. Bueno, ahorita representamos o estamos en la posición número ocho desde ayer, en la posición número ocho. Hoy estaremos en la, perdón, en la nueve. Hoy estaremos subiendo una posición a la posición número siete porque vamos a rebasar España también ya en el número de casos. Esto nos va a dejar en la séptima posición solamente por debajo de Chile, Perú, Rusia, India, Brasil y Estados Unidos. Y de defunciones, pues estamos más o menos a una semana y media o dos semanas, dependiendo cómo sigan las cosas, de rebasar a Reino Unido. Así que quedaremos en la lista en los tres peores escenarios a nivel mundial. Estaremos peleando ahí por el primer lugar de la tragedia con Brasil y Estados Unidos. Pero, digamos, pues si hablamos por millón de habitantes, ¿no? También se hace mucho ese argumento falso que se trata, cada vez se cae más, ¿no? Porque no hay manera de seguir tratando de defender lo que es indefendible, ¿no? O de justificar lo que simple y sencillamente no tiene justificación, ¿no? Si hablamos por millón de habitantes, pues ahorita México ocupa, si tomamos en consideración a los 20 países más habitados, con el mayor número de habitantes, pues ahorita estamos en la tercera posición de defunciones por millón de habitantes, si consideramos los 20 más poblados. Y en la séptima posición, en términos del número de casos por millón de habitantes. De cualquier manera, digo, somos el país, el décimo país más poblado del planeta y estamos por encima de nuestro ranking, digamos, en términos de tamaño de nuestra población. En tres, en el número tres de defunciones, siete de casos confirmados. Y si nos vamos al índice de letalidad, pues ahí es donde perdemos más que en cualquier otro, porque estamos en la posición número uno. Entonces, bueno, pues por donde se le vea, pues no vamos bien, ¿verdad? Eso, eso que usted apunta al final de que no vamos bien. ¿Había manera de evitarse estos escenarios fatídicos? Es decir, ¿es resultado de una mala preparación de México? Porque al inicio ellos decían que la OMS había reconocido que México estaba tomando las medidas necesarias para contener y mitigar. ¿Es resultado de los mensajes contradictorios, por ejemplo, el uso de cubrebocas, que sí, que no? De repente ya vemos al doctor Hugo López-Gatell con el cubrebocas. ¿Se pudieron evitar estos escenarios fatídicos? Desde luego que se pudieron evitar. Nada de lo que está pasando era, este, estaba, digamos, predestinado o era inevitable. Nada de esto era inevitable. Es decir, bueno, era inevitable seguramente que de un murciélago pasara el virus a un animal intermedio y que de ahí migrara al ser humano. Bueno, quizás lo único inevitable a lo mejor era eso, pero una vez que este virus ha infectado al ser humano, todo lo demás que ha pasado es, claro, era inevitable, todo era inevitable. Y es una consecuencia directa de las acciones que se han tomado por los diferentes gobiernos. Es consecuencia de una acción directa. Vamos a poner, ahorita estábamos hablando de los 20 países más poblados y cómo estamos, pues, hasta arriba de la lista, ¿no? Nada más a saber, ¿no? En esa misma lista, pues, está, por ejemplo, Vietnam, que Vietnam también ocupa un lugar en los 20 países más poblados. Y es un país más pobre que nosotros. Y, sin embargo, ¿no? Pues, en Vietnam no se ha muerto una sola persona de COVID, a pesar de que tienen una frontera de 144 kilómetros con China, ¿no? Y que les llegó ahí primero el problema de la pandemia sin tener todo el tiempo que tuvimos nosotros de aviso, ¿no? Y no tuvieron ellos las experiencias previas de otros países en términos de qué se estaba haciendo que funcionaba, qué se estaba haciendo que no funcionaba y aprender de esto. Nosotros tuvimos todas estas ventajas y, sin embargo, pues, aquí nos tienen en el escenario del 1, 2, 3 prácticamente, ¿verdad? De lo peor. Entonces, todo esto se pudo haber evitado, claro. ¿Cómo? Pues, usted menciona los mensajes, los mensajes contradictorios que han tenido las autoridades. Esa es una de las razones, sin duda. Estos mensajes contradictorios de hablar un día de que esto ya se aplanó, que esto ya se solucionó, que vamos mejor, y al día siguiente decir, estamos en el peor momento de la pandemia. Pues, estos mensajes contradictorios hacen que la gente, pues, ya no sepa ni qué creer, ¿no? Cuando se le dice a las personas que las cosas ya van muy bien, pues, la gente relaja las medidas, ¿no? Si ya vamos bien, ¿para qué hay que...? O sea, ¿cuál es la razón para tener tanto cuidado, no? A la gente se le repitió muchas veces que el cubrebocas, que no habían evidencias de que el cubrebocas funcionaba, ¿no? Nunca la gente ha visto al presidente de la República, más que en un avión en camino a Washington, ¿verdad?, ponerse cubrebocas. Este, al doctor Hugo López-Gatell se la ha visto dos veces con cubrebocas. En ninguna de las ocasiones se lo puso más de 10 minutos, ¿verdad? Y, este, pues, estos son mensajes que la población recibe y, este, y es parte del problema, sin duda. Ahora, el problema fundamental es que nuestras autoridades nunca emprendieron estrategias o medidas de contención. Las epidemias no se acaban o se apagan solas. Estamos yendo tras un patógeno, un microorganismo patógeno. Si la historia de las epidemias nos ha enseñado algo a través de los tiempos, es que cuando hay un brote, se actúa rápidamente y con contundencia, con medidas de contención contundentes, o el patógeno nos gana. En el momento que el patógeno se nos adelanta, se acabó la historia y la historia termina siendo esta que estamos viendo, ¿verdad? Muchos enfermos, muchos muertos y, pues, los escenarios catastróficos que así nos han tocado. Entonces, el problema es no haber tenido medidas de contención. Ese es el problema fundamental. Ese es el problema. Pero estamos aprendiendo de estas lecciones. Hay un antes y un después. Hay un cambio de timón de cómo enfrentar esta pandemia. Porque escuchamos también un presidente el fin de semana decir que ya la pandemia, pues, ya estamos saliendo, que la cosa va mucho mejor. Pero veíamos que el pico se supone que era a finales de mayo, principios de junio. Y en este momento ya ni siquiera sabemos si darle para adelante para la reapertura económica o regresar o hacia dónde vamos. Estamos aprendiendo de las lecciones y ya tenemos un objetivo para salir, vaya, una serie de etapas para salir de esta pandemia. O seguimos sin aprender nada. Pues, yo no veo que se haya aprendido nada o, por lo menos, no lo suficiente. Porque haber aprendido significaría que ya se estarían haciendo las medidas necesarias para detener los contagios. O sea, hay que entender, mientras no se detenga la propagación de los contagios, esto no va a ceder. Y esto es independiente. Si nos vuelven a encerrar a todos, si vuelven a cerrar las empresas, estas acciones son costosísimas, tanto socialmente como económicamente. Ya se abusó, se abusó de esto en la Jornada Nacional de Sana Distancia. Pues, toda la gente se encerró, la industria cerró, los empresarios cerraron e hicieron. Sí, pero ese era el momento cuando nuestras autoridades tuvieron que haber emprendido medidas de contención para controlar la propagación de los contagios. No lo hicieron en ese momento. Bueno, pues, entonces, lo que pasa es que la carga viral comunitaria es tan alta que conforme la gente se movilice, pues, todo empieza otra vez a repuntar. Entonces, pues, sí, se había disminuido el ritmo de propagación de los contagios porque no había mucha movilización de personas. Ahora, empieza a haber más movilización y ya lo estamos viendo. O sea, simplemente, actualmente, o sea, los datos del día de hoy, 23 estados de nuestro país tienen tendencias a la alta. Es decir, que todas van, van hacia arriba. Sus epidemias locales, como dice el doctor López-Gatell, van a la alza en 23 estados. Esto es el 71.8% del territorio nacional. Y estados que parecía que habían más o menos controlado, como Nuevo León, como Jalisco, como Colima, pues, ahora están con un problema gravísimo, ¿no? Quintana Roo había controlado muy bien. Ahora están con los contagios a todo lo que da y las consecuencias muertes, ¿verdad?, por el descontrol en la propagación de los contagios. Entonces, pues, yo no veo que se haya aprendido nada porque de haber aprendido algo ya estarían haciendo lo que se tiene que hacer y no hay manera de darle la vuelta. Hay que ampliar la capacidad de los laboratorios para poder hacer más pruebas diagnósticas. Hay que ir a buscar y diagnosticar a los casos, sobre todo los que son asintomáticos, porque son quienes dispersan más la enfermedad. Detectando a esos asintomáticos, entonces, hay que aislarlos. De ellos, hay que buscar a sus contactos. Todos los que salgan positivos, hay que también aislarlos. Entonces, esto va poco a poco cortando las cadenas de transmisión. Mientras esto no se haga, el problema continúa. Y, pues, yo no veo que se haya aprendido mucho porque no hay un solo discurso, una sola intención, más allá de lo que ha dicho la doctora Sheinbaum en la Ciudad de México, de su intención de hacer esto, de ampliar el número de pruebas y de hacer rastreo. Entiendo que sí se está haciendo de alguna manera en la Ciudad de México, pero se está haciendo de forma demasiado limitada para tener un impacto real. La Ciudad de México había entrado, efectivamente, en las últimas, tal vez, dos semanas, en una especie de estabilización en términos de la propagación de contagios, pero esta estabilización ya se perdió. Ahora la Ciudad de México está subiendo nuevamente, está otra vez subiendo. Y esto está relacionado, desde luego, con la movilización de personas y la apertura del precio. Doctora Laura Jiménez, le agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Meganoticias TV. Se quedan varias preguntas en el tintero sobre el mal diagnóstico de los doctores de las farmacias, sobre el modelo Sentinela. Si le parece, en algún otro momento retomamos esta conversación. Con muchísimo gusto, claro que sí. Gracias, buenas tardes.